Tenemos información de última hora y hay que reportar un tiroteo en el Capitolio de Estados Unidos. Se reporta este tiroteo en las calles, en las zonas aledañas y el servicio secreto ha evacuado la Casa Blanca. Después de reportes de tiroteo, como les estaba comentando, en el Capitolio de Washington, la avenida Pensilvania, está cerrada. En este momento estamos viendo imágenes en vivo de lo que ocurre, como les estaba diciendo, en la capital de la nación, en la capital de Estados Unidos, en Washington. El Capitolio, entonces, en los alrededores hubo un tiroteo. El servicio secreto, les repito, ha evacuado la Casa Blanca y estamos a la espera de más información sobre lo que allí ha ocurrido en los últimos minutos. Por eso estamos interrumpiendo la programación de CNN en español para llevarles esta información. Y en lo que, pues, por supuesto, tengamos más detalles, estaremos nosotros acá muy atentos para dárselos a todos ustedes. Les repito, reportan tiroteo en el Capitolio de Estados Unidos. Se está cerrada en lo que llaman en inglés un lockdown, que es un cierre del Capitolio y también de la Casa Blanca, que en este caso ha sido evacuada por seguridad. Estamos esperando información en cualquier momento. Estamos seguros que la vamos a tener igual. Ione Molinares, quien se encuentra con nosotros desde Washington. Ione, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de este tiroteo cerca del Capitolio? Muy poco, María Regina. Realmente, María Alejandra, perdón, muy poco lo que se conoce en este momento. Pero lo que sabemos es que se advirtieron una serie de disparos en la zona del Capitolio. Y especialmente en la parte, digamos que se conoce como la parte este del Capitolio, que es donde está el centro de visitantes. Es el lugar donde llegan todos los turistas a comenzar su guía, su tour por todo el Capitolio, por los predios del Capitolio. Y lo que se entiende es que se escucharon estos disparos e inmediatamente la policía del Capitolio inició el operativo y el protocolo de seguridad que realiza y pidió que se cierren las instalaciones del Capitolio de los Estados Unidos. También, como medida de precaución, se ha cerrado la entrada y salida de quienes se encuentran en la Casa Blanca. Y es un día muy complicado para hacer este trabajo policial, María Alejandra, porque el día de hoy en la Casa Blanca se está realizando una actividad muy grande con más de 30 mil personas durante todo el día en el tradicional día de Pascua para la Casa Blanca y con los niños. Así que, mientras eso ocurre en la Casa Blanca, se ha cerrado entonces el acceso. Los que están dentro de la Casa Blanca deben quedarse ahí e igualmente las personas cerca del Capitolio. Y lo que están viendo ustedes son las imágenes de la entrada, de lo que se conoce como el centro de los visitantes, el lugar en donde llegan los turistas a registrarse para comenzar el tour. Y lo que se conoce realmente es que, en este momento, a raíz de la posibilidad de cualquier amenaza, pues se han tomado las medidas de precaución y se ha logrado entonces el cierre. Y se le está pidiendo a los empleados que busquen refugio mientras se puede controlar o se puede dar luz verde a la situación. En este momento, el Capitolio de los Estados Unidos está básicamente, digamos que con menos actividad normal porque los legisladores están en un receso actualmente. Y están viendo ustedes entonces dos de las imágenes para que podamos ilustrarles lo que está ocurriendo. Una vez más, el Congreso de los Estados Unidos en este momento se encuentra en lo que se conoce como lockdown o como seguridad. Y se le está dando también la posibilidad a la Casa Blanca de que se mantenga por seguridad también cerrado. Y también estamos pendientes de otro incidente que se está realizando y vamos a revisarlo rápidamente. Aparentemente, otro individuo trató de entrar a la Casa Blanca. El sospechoso está en custodia, lo acaba de anunciar también las autoridades. La Casa Blanca está en lo que se conoce como condición amarilla. Esto es un individuo que trató de entrar de forma ilegal a la Casa Blanca. Desde la parte sur a la parte del Jardín Kennedy, esto es algo que da a conocer las autoridades en este momento. El sospechoso ya se encuentra en custodia. Este incidente está sucediendo casi al mismo tiempo de lo que ocurrió al lado del Capitolio. Pero volvemos una vez más a aquellos que estén con nosotros entrando en la sintonía. El Capitolio de los Estados Unidos se encuentra en... Está cerrado por medidas de precaución. Las autoridades están revisando. Se escucharon disparos. No está claro si hay víctimas o qué tipo de arma fue la que se escuchó. Pero se cerró el acceso y la salida de muchos que están en este momento en el Capitolio. Actualmente, el Capitolio de los Estados Unidos se encuentra en receso. Los legisladores están en sus distritos. Realmente, solamente hay trabajadores normales, administrativos del Capitolio. Y personas que trabajan dentro, como en la cafetería, seguridad y otras oficinas. Mientras tanto, a raíz de este incidente en el Capitolio, se ha cerrado también el acceso a la Casa Blanca, que se encuentra también en lockdown, como se conoce también en inglés. Y se le permite, le pide a las personas que se encuentran en la Casa Blanca y en el Capitolio que busquen refugio mientras se puede normalizar la situación o las autoridades dan un aviso diferente. Por ahora también, se conoce que una persona que trató de entrar de forma ilegal a la Casa Blanca fue detenida, se encuentra en custodia. Un incidente que ocurrió en la parte sur. Y como te decía también, María Alejandra, un momento muy difícil para las autoridades, porque en la Casa Blanca hay una gran actividad, hay muchos niños, muchas familias, en este momento y en este día que se conoce ya normalmente, básicamente lo que se conoce como uno de los días más activos y más llenos de actividades en la Casa Blanca. Así que, pues esa es la situación en este momento. Estamos tratando de recolectar un poco más de información, María Alejandra, y en este momento, mientras ustedes están viendo imágenes en vivo, por supuesto, del trabajo de las autoridades. Muy poca información realmente hay en este momento. Eso sí, te podemos decir que hay estos operativos y estos protocolos rápidos de las autoridades. Esa es algo que constantemente se está trabajando de parte de la Policía del Capitolio, el Servicio Secreto, la Policía Metropolitana del Distrito de Colombia, y son prácticas que suceden a cada rato en términos de lo que va a suceder. Bien, es información que se encuentra en desarrollo en materia internacional, y para seguir ampliando más detalles sobre este suceso, se encuentra acá nuestra compañera Francis Torrealba. Adelante, Francis. Efectivamente, Ingrid, como muy bien lo comentabas hace algunos minutos, y como ustedes, televidentes de Globovisión, ven a través de sus pantallas, se reporta una situación irregular en las adyacencias del Capitolio estadounidense. Un hombre irrumpió con un arma de fuego a las adyacencias de este sitio, y pues ya las autoridades se encuentran en el lugar, han ordenado el cierre de estas vías y evacuado a personas que se encontraban allí. Recordemos que el presidente de Estados Unidos celebra un acto con varios niños del país a propósito de la Pascua. Pues compartimos con ustedes imágenes en directo, cortesía de Reuters, los accesos del Capitolio, reiteramos, de Estados Unidos. La sede del Congreso de ese país han sido bloqueados ante un tiroteo, informó el cuerpo policial de esa entidad de Washington. La Casa Blanca también fue cerrada, siguiendo, por supuesto, con los protocolos de seguridad y medios de comunicación sobre el terreno. han indicado haber escuchado varios disparos en la zona del área de visitantes. Como ven entonces, pues ya prácticamente se encuentran solo los automóviles de autoridades y efectivos policiales en el lugar. También comentaba la colega Ione Molinares de CNN, se encontraba sesionando varios de los parlamentarios allí en el Capitolio, donde eventualmente o donde diariamente, pues, se dan cita todos los senadores. Parte de lo que ocurre a las 2 y 55 minutos de la tarde reportándose un tiroteo a esta hora en Estados Unidos, como ya hemos visto a lo largo de estos días y, por supuesto, en meses anteriores. Este tipo de eventos es habitual en otras entidades de Estados Unidos. Sin embargo, no se había registrado un hecho similar reciente en las adyacencias de la Casa Blanca ni del Capitolio. Lo último que habíamos informado recientemente, hace algunos meses, era un dron que había sobrevolado, pues, el espacio de la Casa Blanca. Sin embargo, este no es el caso. Hoy un hombre irrumpió allí en las adyacencias del Capitolio, donde sesionan legisladores de Estados Unidos. Y también esto ocurre en la avenida Pensilvania, cerca, por supuesto, del Capitolio. Y la Casa Blanca también ha sido cerrada por medidas de seguridad, emanadas, por supuesto, de los efectivos policiales y de las autoridades federales. Esto es parte de lo que podemos compartir con ustedes a esta hora. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de toda la información que se genere desde territorio estadounidense. Este evento ocurre a menos de una semana de los ataques terroristas ocurridos en Bélgica que cobran la vida hasta el momento de 35 personas, según la más reciente cifra actualizada. Y también, recordando, por supuesto, los ataques de este fin de semana en Pakistán, que hasta ahora cobran la vida de 72 personas, tres sucesos que tienen o que se enmarcan en el contexto de la dinámica internacional y que nosotros, a través de las pantallas de Globovisión, estaremos siguiendo minuto a minuto para establecer nuevos contactos con ustedes. Las imágenes que ven a esta hora son cortesía de Reuters.